En el tablón fueron muy claras, muy claras, es decir, quien cuando llame, hola Irma Yolanda, cuando llame a la estudiante o al estudiante, es desajustado, tres veces y no está, entonces se quedará de último porque voy a comenzar por el carnet más antiguo. Y así, en orden del listado cronológico del 1 al 220, es decir, comenzaré por Silvana Papadávila, ya, con ella comenzaré. Ustedes a estas alturas deben ser responsables, hola Ruth Noemí, buenas tardes, responsables de la nota que se consignaron. Ustedes saben por qué se pusieron la nota que yo lo único que voy a hacer es que los que tengan 9 y 10 puntos me reservo el derecho de revisar el texto paralelo. Por esa razón, al momento de integrar la zona, previamente, antes de integrar la zona, de 1, de 10 o de 9, tengo que revisar su texto paralelo. Así es de que comenzamos entonces en lo que se van integrando, ya hay 173 compañeros, ¡qué alegre! Sí, vamos a grabar la clase para... Felicita, buenas tardes. Buenas tardes, Francisca, José Linda, buenas tardes. Entonces, para que haya constancia de qué pasó. Ahí está. Ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, por favor, solo yo voy a decir el nombre y me dan la nota que se colocaron de su texto paralelo. Comenzamos en buen tiempo, vamos a terminar en buen tiempo. Comienzo con Silvana Papadávila. Sí, Lick, buena tarde. Solo den la nota, por favor. Solo denme la nota. 10, 10, por favor. Bueno, pero me habías escrito que te habías puesto 8 en el correo. No, no, es otra compañera que le mandé su nombre y su cuernet. No, si ella no está aquí hoy, no tiene nota. Así es sencillo. Ok, Lick, ajá, está bien. Bueno, 10, muy bien, Silvana. Sigamos. Adela Carolina Ambrosio. 8, licenciado. Con mucho gusto. Sigamos. Marlene Pablova Pérez Muñoz. 10, licenciado. Cómo no, gracias. Gerson Rafael López Chen. 8, licenciado. Con mucho gusto. Gracias. César Alejandro Rodríguez López. 8, licenciado. Muchas gracias. Gabriela Fernanda Ayala. 8, licenciado. Con mucho gusto. Diana María de León Morales. No, Diana María de León Morales. Es la que yo le mandé en la nota que ella. Sí, pero si no está, no puedo. Ok, Lick, está bien. Gracias. Sergio Armando Colón Crespín. Sergio Armando Colón Crespín. Tampoco está. Muy bien. Selma Paola Girón Cux. 8, licenciado. Muchas gracias. Sara, Saray Isabel González Soto. 7. Muchas gracias. Jorge Mario Salvatierra Aguilar. 8, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Walter David Pérez Garavito. 8, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisca Roselinda Hidalgo López. Buenas tardes, Lick. Mira, yo estaba revisando mis... ¡Nota, por favor, nota! Ah, sí, sí. 8. Astrid Griset Martínez Ramírez. Buenas tardes, licenciado. 6. 6. 6. Gracias. Milagro de la Cruz Osoy Galvez. Buenas tardes, licenciado. 5. Gracias. Eber Oseas Carías Juárez. Eber Oseas Carías Juárez. Eber Oseas Carías Juárez. No está. Valery Bezabé Fajardo Hernández. Valery Bezabé Fajardo Hernández. Valery Bezabé Fajardo Hernández. No está. Diana Melisa López López. 8, licenciado. Muchas gracias. Yoselin Irene Canachacón. Yoselin Irene Canachacón. Yoselin Irene Canachacón. No está. María Ángela Paola Aguilar Acosta. 8, licenciado. Con mucho gusto. Emily Azucena López Ortiz. 10, licenciado. Cómo no. Gracias. Rocío Guadalupe García Solórzano. Rocío Guadalupe García Solórzano. No, licenciado. Con mucho gusto. Ethel Gabriela Chacoj Zamora. Ethel Gabriela Chacoj Zamora. Ethel Gabriela Chacoj Zamora. No está. Anchi Vanessa Mogollón Catalán. 8, licenciado. Con mucho gusto. Lourdes Azucena González Andrade. 8, licenciado. Para servirte. Jimena María Cruz Castillo. 10, licenciado. 10, licenciado. Para servirte. Shirley Medley Hoffens Pineda. 8, licenciado. Para servirte. Jonathan Eric Escobar Jiménez. 7, licenciado. Para servirte. José. Licenciado. Buenas tardes. Disculpe que lo interrumpa, licenciado. Fíjese que estoy teniendo problemas con el internet. Estoy conectada en mi teléfono y había mencionado mi nombre. Perdón, pero se quedó trabajo en mi teléfono. No, ahorita. Te quedas de último, por favor. Para ir por el orden. Ok, gracias, licenciado. Gracias. José Huarca Tlares. 9, licenciado. Con mucho gusto. Tania Iredi Argueta Rivera. 7, licenciado. Gracias. Carola Vanessa Morales Ramírez. 8, licenciado. Para servirte. Jocelyn Janet Kiex López. 8, licenciado. ¿Qué número de canet tienes, Jocelyn Janet? 2020-03-15-7. Muchas gracias, mija. Heidi Carolina Paredes Herrera. 10, licenciado. Para servirte. Pablo Genaro Díaz Calderón. Pablo Genaro Díaz Calderón. Pablo Genaro Díaz Calderón. No está. Edgar Francisco Axfix Uiui. 8, licenciado. Cómo no, para servirte. Melanie Odalis Pinto Pinzón. Melanie Odalis Pinto Pinzón. Melanie Odalis Pinto Pinzón. No está. Karen Araceli Lares Calel. 8, licenciado. Con mucho gusto. Sardis Georgina Arriaga Escobar. 8, licenciado. Para servirte. Gracias. Rodrigo Eduardo González Velázquez. Rodrigo Eduardo González Velázquez. Rodrigo Eduardo González Velázquez. No está. Melisa Naomi Velázquez-Nich. Melisa Naomi Velázquez-Nich. Melisa Naomi Velázquez-Nich. No está. Erika Andrea. Sí, estoy licenciado. Bueno, ¿y qué pasa? Tu nota, por favor. 8. Avívense, hombre. Erika Andrea Girón Cush. 8, licenciado. Cómo no. Itzel Alejandra Solorza Nortiz. 6. 6. No, no escuché. Itzel Alejandra. 6. 6. Ajá, correcto. Cómo no. María José Dubón Zamayoa. 10, licenciado. Con mucho gusto. Amelie Ramírez Díaz. 8, licenciado. Con mucho gusto. José Rodrigo Martínez Mérida. 8, licenciado. Para servirte. Rodrigo Adalberto Acevedo Franco. 8, licenciado. Para servirte. Alexia Gabriela Navichoc Lam. 10, licenciado, por favor. Con mucho gusto. David Alejandro Maldonado Jiménez. David Alejandro Maldonado Jiménez. David Alejandro Maldonado Jiménez. Muy bien. Luis Enrique Mejía Saavedra. Luis Enrique Mejía. 7, licenciado. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Valeria Mariana Santos Morales. 7, licenciado. Para servirte. Reina María Taracena Godoy. 8, licenciado. Para servirte. Amalia Abigail Fuentes Vázquez. 8, licenciado. 8, licenciado. Para servirte. Para servirte. La hoja de 54 estudiantes. Vamos con la segunda. Sigamos, pues. Heidi Enid Alvarado Sánchez. 7, licenciado. Para servirte. Cristian José Mas Pou. 8, licenciado. Para servirte. María de Los Ángeles Asturias Muñoz. 9, licenciado. Para servirte. Bayron Eduardo Juárez Alvarado. 7, licenciado. Gracias. Para servirte. Jocelyn Rosalinda Morales Gabriel. 8, licenciado. Para servirte. Andrea Gabriela Corona Quiroa. 8, licenciado. Para servirte. Gracias. Lely Janet Rivera Rodríguez. 7, licenciado. Para servirte. Ashley Yamilet Estrada Muñoz. Ashley Yamilet Estrada Muñoz. Ashley Yamilet Estrada Muñoz. No está. Dennis Javier Mendoza Montenegro. 7, licenciado. Por favor. Para servirte. Gracias. Folgar Aguilar Juan Manuel. Juan Manuel Folgar Aguilar. Juan Manuel Folgar Aguilar. No está. Ivana Nicole Quiroa Mark Ward. 8, licenciado. Con mucho gusto. Geraldi Alejandra Olivares Orellana. 10, licenciado. ¿Cuánto, perdón? ¿La escuché? 10, por favor. Con mucho gusto. Perdón. Diana Gabriela del Águila Paredes. 8, licenciado. Para servirte. Diana Michelle Urbina Velásquez. 10, licenciado. Para servirte. Sergio Roberto Revolorio Mateo. 8, licenciado. Gracias. Para servirte. Pedro Humberto Gudiel Melgarejo. 8, licenciado. Por favor. Muchas gracias. Para servirte. Gracias. Lilian María Ayala Reyes. 10, licenciado. Para servirte. René Daniel López García. 8, licenciado. Para servirte. Gracias. Carla Rosana Cabrera Juárez. Carla Rosana Cabrera Juárez. Carla Rosana Cabrera Juárez. No está. Pablo André Corona Flores. Pablo André Corona Flores. Pablo André Corona Flores. No está. Mildes Sofía Cocuyup. 10, licenciado. Para servirte. Alan Steven Velásquez Hernández. 8, licenciado. Para servirte. Cintia Karina Hernández Barrios. Cintia Karina Hernández Barrios. Cintia Karina Hernández Barrios. No está. Marilyn Saray Paz Méndez. Es Marilyn, licenciado. 10, por favor. Marilyn. Con mucho gusto. 10, por favor. Con mucho gusto. Diana Suseli. Ocho, licenciado. Ocho. Muy bien. Gracias. Gracias. Natalie Miriam Pérez. Ocho, licenciado. Con mucho gusto. Juan José Cooch. Ocho, licenciado. Para servirte. Y Elmo Andrés Valencia Suárez. Ocho, licenciado. Muchas gracias. Para servirte. María Fernanda Álvarez Hernández. 10, licenciado. Por favor. Para servirte. Natalie Galilea Pérez. Ocho, licenciado. Para servirte. Carmen María Turcio Sevilla. 10, licenciado. Gracias. Para servirte. Lorena Marroquín. Ocho, licenciado. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, hija. Jorge Aníbal Ajik Uyuy. Ocho, licenciado. Para servirte. Sandy Elizabeth Lux Juárez. 10, por favor, Lick. Con mucho gusto. Alan Aníbal Lajarro Arrecis. Ocho, licenciado. Por favor. Para servirte. Jorge René Calderón Brán. Jorge René Calderón. Ocho, licenciado. Ocho, cómo no. Muy bien. Dara Elizabeth Santizo Dueñas. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Iar Luis Avilés Castellanos. Y es, licenciado. Con mucho gusto. Friedan Alberto Tote Bravo. Friedan Alberto Tote Bravo. Friedman Alberto Tote Bravo. No está. Flor de María Menéndez Mendizábal. Ocho, licenciado, por favor. Para servirte. Estefany Giselle López Kerl. Ocho, lic, por favor. Muchas gracias. Rodolfo Joaquín Ochoa Tillit. Nueve, licenciado. Para servirte. Gabriela Priscila Sean Zacarías. Ocho, licenciado, por favor. Para servirte. Karen Rocío Quej Samayoa. Siete, licenciado. Para servirte. Daisy Paola González Lucas. Ocho, licenciado. Para servirte. Jacqueline Adriana Reyes Contreras. Diez, licenciado, por favor. Para servirte. Katherine Griselda Morales Marín. Ocho, licenciado. Para servirte. Eddie Fernando Villagrán Morales. Ocho. Con mucho gusto. Cholotío Vázquez Aldi Paola. Ah, no, no está. Ella no está. No está asignada. Esteban André Gutiérrez López. Siete, licenciado. Gracias. Con mucho gusto. Para servirte. Ruth Noemíquel García. Díaz, licenciado, porfa. Gracias. Kimberly Andrea Cis Cabrera. Kimberly Andrea Cis Cabrera. Kimberly Andrea Cis Cabrera. No está. Daydín de Los Ángeles Carrillo Jiménez. Diez, por favor, licenciado. Con mucho gusto. Este muchacho no está en la sección. Ya llevamos 108 estudiantes. Seguimos de frente. Con Julia Susana Vázquez Osorio. Ocho, licenciado. Gracias. Con mucho gusto. Katherine Vanessa Chávez Monterroso. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte, seguimos con Anthony Leonardo Santizo Bartolón. Anthony Leonardo Santizo Bartolón. Anthony Leonardo Santizo Bartolón. No está. Firo Jordán Solares Figueroa. Ocho, licenciado. Con mucho gusto. Mariana Lucía Valle Alvarado. Nueve, licenciado, por favor. Para servirte. María Berén Coronado López. Ocho, licenciado. Para servirte. Rosa Esther Figueroa de León. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte, mija. Beverly Desiree Tije Morales. Ocho, por favor, licenciado. Para servirte. Carla Olivia Vázquez Ignacio. Ocho, licenciado. Muchas gracias. Dulce Celeste Ramírez Chiquín. Ocho, licenciado. Ocho, como no. Orfa Rosana Oshla Román. Diez, licenciado. Para servirte. Gracias. Andrea Viviana Cacacho Martínez. Ocho, licenciado. Para servirte. Jocelyn Pamela Tocay Boc. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Sharon Stephanie Morales Méndez. Diez, licenciado. Con mucho gusto. Christopher Giovanni Zay Orantes. Ocho, licenciado. Para servirte. Leonel Andrés Santizo García. Ocho, licenciado. Para servirte. Natalín Sinaí Santos Líquez. Ocho, licenciado. ¿Qué número de carnet tiene, mi hija? Dos mil veinte veintiuno cero cincuenta y tres cero cinco. ¿Cero? Cero cinco. ¿Cero cincuenta y tres o sesenta y tres? Cincuenta y tres. Estamos bien. Gracias. Gracias. Bueno, licenciado. María Michelle Reynoso Beteta. Seis, licenciado. Muy bien. Seis. ¿Cómo no? Gracias. Emily Fernanda Morales Ramírez. Emily Fernanda Morales Ramírez. Buenas tardes, licenciado. Ocho. Con mucho gusto. Caterin Gabriela Domínguez Ceballos. Diez, licenciado. Gracias. Para servirte. José Andrés Martínez Marroquín. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Nervin Adiel Flores Payes. Diez, licenciado. Gracias. Para servirte. Diego Javier Telón Chitay. Diez, licenciado. ¿Cuántos? Perdón. Diez. Con mucho gusto. Cristiane Alfonso González Vargas. Ocho, licenciado. Con mucho gusto. Dante Francisco Deras Álvarez. Diez, licenciado. Para servirte. María José de León Estrada. Nueve, licenciado. Muchas gracias. Para servirte. Pablo Emanuel Sokol. Ocho, licenciado. Para servirte. Gustavo Adolfo de Paz Pimentel. Ocho, licenciado. Para servirte. Bradley Michel Escobar Marroquín. Ocho, licenciado. Para servirte. Rosa Alcira Trijillo Solís. Rosa Alcira Trijillo Solís. Ocho, licenciado. Para servirte. María José Cheguen Ju. Ocho. Para servirte. Luz Manuela Díaz Maldonado. Manuella. Ocho, licenciado. Con mucho gusto. Andrés Esteban Carranza Gómez. Nueve, licenciado, por favor. Con mucho gusto. Stephanie Tatiana Méndez Cardona. Ocho, licenciado. Para servirte. Andrés Estuardo González Herrera. Diez, licenciado. Para servirte. Cristian Daniel del Águila Tuker. Ocho, licenciado. Ocho, licenciado, por favor. Para servirte. José Fernando Batem Pineda. Ocho, licenciado. Con mucho gusto. Isidro Martín Shoyón López. Isidro Martín Shoyón López. Isidro Martín Shoyón López. No está. Yaqueline Rosana García Carías. Ocho, licenciado. Para servirte. Úrsula Yasmín López Acalón. Ocho, licenciado. Gracias. Ocho, ¿verdad? Así es. Gracias. Tirsa Mercedes Pineda Sampuel. Siete, por favor, licenciado. Con mucho gusto. Gracias. Damaris Abigail Arias Espina. Siete, licenciado. Para servirte. María de los Ángeles Otoñez Guzmán. Ocho, lic. Por favor. Muchas gracias. Paola Yanira Ashpoch Martínez. Ocho, licenciado. Para servirte. Sharon Alessandra Rodríguez Baches. Diez, licenciado. Por favor. Con mucho gusto. Héctor Aymar Subuyuk. Ocho, licenciado. Con mucho gusto. Alin Mahomi Sikajama Roquín. Ocho, licenciado. Por favor. Con mucho gusto. Jefferson Steven de León Argueta. Ocho, licenciado. Cómo no. Daria Clarisa Silva González. Ocho, licenciado. Ocho. Con mucho gusto. Osana María Silva González. Osana María Silva González. Ocho, licenciado. Ocho, licenciado. Ocho, licenciado. ¿Qué número de internet tiene, Susana? Dos mil veintiuno cero setenta y cinco veinte. Gracias, hija. Gracias. Alison Edith Rivera Reyes. Ocho, licenciado. Para servirte. Irma Yolanda Kim. Ocho, licenciado. Muy bien. Eric Josué Monroy García. Erick Josué Monroy García. Ocho, licenciado. Con mucho gusto. Ya llevamos ciento sesenta y dos compañeros. Sigamos, 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 sigamos con entusiasmo. Dulce María Jeanette Paredes Lobos. Nueve, licenciado. Gracias. Con mucho gusto. Katia Fernanda Alarcón García. Diez, licenciado. Diez, licenciado. Para servirte. Jocelyn Sabina Carranza Betancourt. Diez, licenciado. Con mucho gusto. María Rosario Bernal García. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Andrea Michelle Barrios Estrada. Diez, licenciado. Diez. Sí. Gracias. Para servirte. Sheila Carolina Cushilson. Diez, licenciado. Gracias. Para servirte. Darlene Dayana López Alvisures. Diez, lic. Con mucho gusto. María Estefanis Sabán Hernández. Ocho, lic. Con mucho gusto. Conelia Magalí Montenegro Girón. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Catalina Malgot Solís Catalán. Diez, licenciado. Gracias. Con mucho gusto. Julio Enrique Quixá Barrientos. Ocho, licenciado. Gracias. Con mucho gusto. Elizabeth Alejandra Taguite Alonso. Ocho, licenciado. Gracias. Cómo no. Para servirte. Victoria Friné de Paz Vásquez. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Ana Natividad Revolorio Ortiz. Ocho, licenciado. Por favor. Gracias. Para servirte. Alejandra Margarita Ramos Soldán. Ocho, lic. Gracias. Para servirte. Paula Raquel García Trujillo. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Mario Gabriel Sandoval Morán. Mario Gabriel Sandoval Morán. Mario Gabriel Sandoval Morán. No está. Cleidy Nicoli Pérez Sosa. Ocho, licenciado. Cómo no. Gracias. Javier Andrés Ordóñez Román. Ocho, lic. Para servirte. Yelding Alessandra Sik Sok. Diez, licenciado. Por favor. Con mucho gusto. Angelo José López López López. Ocho, lic. Con mucho gusto. Wendy Janet Ramírez Togual. Diez, licenciado. Por favor. José, José Emanuel Bravo Gómez. Diez, licenciado. Gracias. Como no. Brian Noel Mejía Muñoz. Brian Noel Mejía Muñoz. Brian Noel Mejía Muñoz. No está. Carlos Steve García Conde. Ocho, licenciado. Con mucho gusto. Ana Rocío Cabrera Escobar. Diez, licenciado. Con mucho gusto. Keila Estefany Carías Ordóñez. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Melanie Alessandra Flores Cepeda. Ocho, licenciado. Por favor. Para servirte. José Rodolfo Flores Cepeda. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Dulce María García Gaitán. Ocho, licenciado. Marcos Daniel Alfaro Pineda. Siete, licenciado. Siete puntos. Con mucho gusto. Con mucho. Siete. Perfecto. María de los Ángeles García Saquimuch. Buenas tardes, licenciado. Ocho, por favor. Para servirte. Gabriel Eduardo Ábrego Vialta. Buenas tardes, licenciado. Diez, por favor. Con mucho gusto. Bresnev Alessandro Mateo Mazariegos. Ocho, licenciado. Para servirte. Johanna Michelle Sique Santos. Ocho, licenciado. Por favor. Para servirte. Dora Marina Morales Ardón. Ocho, licenciado. Para servirte. Javier Alejandro Cancinos Quiñones. Ocho, licenciado. Cómo no, para servirte. Gilberto Mario Chex Cux. Nueve, licenciado. Nueve. Wilmer Steven Ríos Zúñiga. Ocho, licenciado. Muy bien. Pablo Ernesto Oseida de León. Buenas tardes, licenciado. Seis. Seis puntos. Pablo Antonio Vela Ashpac. Ocho, licenciado. Cómo no. Carlos Enrique Abularachoy. Ocho, licenciado. Cómo no. Marleni Aolibama López López. Siete, licenciado. Gracias. Siete. Sí. Rolfi Ian Carlos Sánchez Ramírez. Ocho, licenciado. Gracias. Cómo no, para servirte. Juan Carlos Nixtino. Seis, licenciado. Seis. Cómo no. Claudia Lisset Rosado Vélez. Ocho, licenciado. Gracias. Para servirte. Jamie Gabriela López Solares. Diez, licenciado. Cómo no. Para servirte. Gracias. Mirna Yulisa Morán Hernández. Diez, licenciado. Cómo no. Pablo Enrique Arevalo López. Pablo Enrique Arevalo López. Pablo Enrique Arevalo López. No está. Edwin Román Estrada Velasco. Diez, licenciado, por favor. Con mucho gusto. Cecilia Paola García Reyes. Ocho, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Pedro Andrés Cardona, Mérida. Pedro. ¿Cuánto, perdón? Ocho. Ocho. Dame tu número de carnet, por favor. ¿Veinte, veintiuno? Sí. Ahorita. Veinte, veintiuno. Es veinte, veintiuno. Once, ocho, nueve, cuatro. Sí. Ocho dijiste, ¿va? Sí. Cómo no. Gracias. Jaqueline Andrea Tecú González. Diez, licenciado. Gracias. Diez. Sharon Selene Barrientos Amayoa. Diez, licenciado. Cómo no. Gracias. Para servirte, sigamos. Ya solo nos quedan cuatro. Aredi Suset Patricio Cárcamo. Ocho, licenciado. Para servirte. Carol Vanessa Martínez Duarte. Buenas tardes, licenciado. Ocho, por favor. Con mucho gusto. Miriam Floridalma Vázquez Aguilar. Ocho, licenciado. Para servirte. Y Priscila Marielos Vanegas Guerrero. Nueve, licenciado. Gracias. Muy bien. Ahora, aquellos que por alguna circunstancia entraron tarde, entonces, hoy desde el carnet más antiguo, se van citando, 85, 94, 96, 98, 2003, 2014, 15, etcétera, etcétera. Escucho. Licenciado, disculpe, es que yo tuve un apagón aquí en mi casa, entonces. No importa, disculpe, dame tu nombre, tu nombre vieja. Eh, veinte, veintiuno. Veinte, veintiuno. Veintiuno. Cero, dos. Cero, dos. Cero, dos. Treinta, tres. Yo sé que así me... Perdón. Licenciado, licenciado. Licenciado, yo es de diecinueve. Diecinueve. ¿Perdón? ¿En la primera ojo? Sí, correcto. ¿En la primera ojo? Tienes siete puntos, muy bien. Gracias. ¿Alguien más de la primera ojo? Licenciado, yo soy de dos mil dieciocho. Dieciocho. ¿Cero, dos? Sí. Sí. ¿Treinta? Tres. Veinte, veintiuno, cero, dos. No, no, eh. Mejor que sí me lo conté para la cantidad. Es decir. Es decir. Es dos mil veintiuno. Es dos mil veintiuno. ¿Y los dos cinco números son números? ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? Es la número de setenta y seis, licenciado. Licenciado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Siete, tres. Siete, tres. No, no, es que el número de orden es setenta y tres. Ajá. Ajá. Setenta y tres es Carla Rosana Correa Juárez. Ajá. Vaya. ¿Cuánto te pusiste? Nueve. Vaya, vaya. ¿Alguien más? Siete, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Yo me encuentro en el número sesenta y cuatro. Muchísimas gracias. Eso me ayuda muchísimo. Sesenta y cuatro. ¿Cuál es tu nombre? Juan Manuel Folgar Aguilar. Diez. ¿Cuánto te pusiste? Ocho, licenciado. Para servirte. Gracias. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Soy el número veintitrés. Eres el número veintitrés. ¿Cómo no? Etel. Sí, así es. Nueve. ¿Cuánto te pusiste? Etel Gabriela Chacó. Zamora. Nueve. Nueve. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, lic, disculpe. Estoy en el setenta y cuatro. ¿Perdón? Estoy en el setenta y cuatro. Sesenta y cuatro. No, siete y cuatro. Setenta y cuatro. Sí. ¿Tú eres Carla Rosana? No, Pablo Corona. Pablo André Corona Flores. ¿Cuánto te pusiste, Pablo? Siete, lic. Siete. Muy bien, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Yo soy número diecisiete, lic. Número diecisiete. Dame tu nombre, por favor. Por favor. Valeribet Saber Fajardo Hernández. ¿Cuánto te pusiste, lic? Ocho. Perfecto. ¿Alguien más? Yo, licenciado. No hay pena. Estamos en tiempo. Dime. Número sesenta y dos, por favor. ¿Número? Sesenta y dos. Sesenta y dos. ¿Cómo no? Sesenta y dos. ¿Tenás tu nombre, por favor? Ashley Yamilet Estrada Muñoz. ¿Cuánto te pusiste? Diez, por favor. Vaya, mija. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Yo, licenciado. Con mucho gusto. Soy el ciento dos. El ciento dos. Muy bien. Doce. Ciento doce. Ciento doce. Estás en la tercera hoja. Sí. Ciento doce. Tú eres Anthony Leonardo Santizo Bartolom. Sí. ¿Cuánto te pusiste? Ocho. Cómo no. Con mucho gusto. Está servido. ¿Alguien más? Número setenta y siete, licenciado. Número sesenta y siete. Vaya. Siete, siete. Siete, siete. ¿Tu nombre, por favor? Cintia Hernández. Cintia Karina Hernández Barrios. Sí. ¿Cuánto te pusiste? Ocho. Ocho. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. El número dieciséis. El número dieciséis. Eber Oseas Carías Juárez. Así es. ¿Me haces el favor de decirme cuánto te pusiste? Cinco puntos. Con mucho gusto. Gracias. ¿Alguien más? A la una. Diana María, ¿qué duda tienes? Diana María Consuelo de León Morales. ¿Has levantado la mano? ¿Cuál es tu duda, mija? Activa tu micrófono. ¿Qué número de listado es entonces? En el listado, ¿qué número ocupas? ¿Qué número ocupas de listado? Porque yo tengo doscientos veinte estudiantes en esta sección. No puedo estar... ¿Ya? ¿Qué número ocupas? O dame tu número de carnet, por lo menos. Para que alguno de tus compañeros me apoye. Bueno. Lick, creo que es la siete. Es la número siete. Vamos a ver. Diana María de León Morales. ¿Es eso, Diana María? Ocho, licenciada. Ocho, dice. O sea que llegaste a esa zona mínima. Te vas a ir a la escuela de vacaciones. Te vas a la escuela de vacaciones. Ya te puse los ocho puntos. No hay problema. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Por favor. ¿Qué número tienes en el listado? Doscientos nueve. Doscientos nueve. Eres de los últimos. Muy bien. ¿Me das tu nombre, por favor? Pablo Enrique Arevalo. Doscientos nueve. Doscientos. Ah, doscientos. No, no. Doscientos nueve. Doscientos tres. Algo así. No, no. ¿Cuál es tu número de carnet? Está en el doscientos once, licenciada. Doscientos once. Once cero ochenta y siete. Gracias por apoyarme. Pablo Enrique Arevalo López. Así es, Pablo Enrique. Pablo Enrique, así es. Pablo Enrique Arevalo López. Voy a escuchar a mi perrito. Eres el número doscientos once. ¿Qué número de carnet tenés? Dos mil veintiuno. ¿Sí? Cero once ochenta y siete. Cero once. Dos mil veintiuno. Cero once, licenciado. ¿Cuánto te pusiste? Cinco. ¿Cuánto? Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciado. ¿Sí? Yo soy el ciento sesenta y nueve. Sandoval Morán, Mario Gabriel. El ciento sesenta y nueve. Ciento setenta y nueve. Ciento setenta y nueve. Ciento setenta y nueve. Mario Gabriel Sandoval Morán. ¿Cuánto te pusiste? Siete, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Estamos en buen tiempo. ¿Alguien más? A la una. Porque cierro el listado. ¿Alguien más a las dos? ¿Alguien más a las tres? Bueno. Primero quiero felicitarlos por la puntualidad. En cuanto a que cada quien se puso la nota que consideró conveniente, por ética. Si alguien se puso diez, pues a la hora de que integre las zonas, pues voy a poner en el tablón a qué personas las voy a invitar a que por videollamada verifiquemos ese. Ese, ese texto paralelo. Si por alguna circunstancia. Falta alguna pregunta. O faltan dos o un laboratorio, qué sé yo. Entonces, de los diez que se había puesto, se baja a cero. Porque la idea es que sean honestos. La idea es que sean éticos. Por eso es que si ustedes comienzan desde ahorita a ser correctos, señores, la carrera se va a ir. ¿Ya? Pero si comienzan a ser deshonestos. El día de hoy a la una, el día de hoy a la una y cuarto de la secretaria de Lorenita recibí cuatro solicitudes de extemporáneo, examen extemporáneo. Ni siquiera los he abierto porque estoy en esto. Hoy en la noche que los abra, hay cuatro estudiantes de los novecientos setenta y siete que solicitan extemporáneo. Y tienen derecho y se los voy a hacer por videollamada. Les voy a pedir a la negrita que me mande el número de teléfono y mañana o el domingo les estaré haciendo el examen. Yo espero que entre sábado y domingo les integre su zona. Los que no se presentaron, pues lo lamento. Se quedan con la zona que la tienen. Sí, porque es la única oportunidad que tenían. Ya no hay. El lunes tenemos clase y vamos a tratar la inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. Y el viernes dieciséis, la última clase que vamos a tratar la inconstitucionalidad de carácter general. Así, brochazos, ¿verdad? Pero y con eso hemos concluido porque ya el siguiente lunes, el viernes es trece, seis, perdón, nueve y trece, nueve, diez, once, dos, seis. Sí, el nueve y el trece hay clases, lunes y viernes de la otra semana. El 16 comienzan los exámenes finales con nuestro curso. ¿Qué se va a evaluar? El texto paralelo. Lo que hemos visto en clase, el texto paralelo. Pero hay unas zonas que la mayoría son pocos los que no lograron llegar a zonas mínimas, pero eso ya no es tarea mía. Cada quien es responsable. Yo hice parte, puse todo lo que estaba de mi experiencia y lo hice con gusto, con cariño, con afecto hacia ustedes. Ahora solo nos quedan 30 puntos del examen final. Así es de que les agradezco a ustedes la paciencia. Nos vemos el día lunes y el lunes, es decir, yo el domingo en la noche, yo debo tener integradas las zonas de las cuatro secciones. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Todo claro, licenciado. Pablo Arevalo y Jaquelin Andrea Tecu están levantando manos. Pueden activar su micrófono. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una consulta en los laboratorios y, por ejemplo, ¿hay una respuesta que está mal? No hay problema. ¿Pero sí está respondiendo? Se corrige, no hay problema. Todos nos equivocamos, somos humanos, ¿ya? No hay ningún problema en ello, ¿ya? Y acordate que, como son tantos, por ejemplo, acá, son muchos que se pusieron 9 y 10, yo tengo que ser selectivo, por lo menos 3, 3. Tengo que estudiar aquí las notas, esas notas me van a servir de parámetros para poner en el tablón la invitación a esos compañeritos que van a ser revisados su texto para leer. Así de sencillo. Pero, si la respuesta está equivocada, pues la corregimos en ese momento, pero no hay penalización. No hay sanción. ¿De acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Cómo no. Francesca Roselinda. Solo una consulta, lic. Entonces, el examen ahorita final va a venir de todos los laboratorios. Todo, todo, todo. El texto paralelo. Todo el texto paralelo. Muy bien, gracias, lic. Feliz tarde. Vaya, mija. Buenas tardes. Así es de que, bueno, si no hay ninguna otra consulta, nos vemos el día lunes, si Dios nos presta la vida. Les mando un abrazo. Feliz tarde, licenciado. Feliz, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.